Andando de arriba abajo fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra los que alegraban mi vida Pero volar un avión era el sueño que traía Aquí estamos esperando un botecito bien helado Debo hablar a Margaro y me contesto Margaro, 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 levanta la copia Margarito ¿Cómo anda? Luzita para todos los que están viendo el video un abrazo Un abrazo Tiene un tragote y que abrazo, tiene que la chingada ¡Al vuelo! ¡No, policía que no, policía que no! ¡Qué noto, hombre! Ya dejamos el río, bueno nos falta ya No la apagues, güey, tiene el abanico prendido Nos faltan como unos o tres vados De allá del lago caliente Antes de llegar a Tamazula No voy a remar aquí Va aquí, ya estás ahí No, ya te sé No estás ahí Volando a Tamazula Sí, me estén ahí Lo sé que lleva No voy a estar ya Sí, ya estoy ¡Suscríbete! 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 que yo era más pecatona mi hijo, de maravilla la neta está bien corrido que yo la vi que hay salido, como andas? aquí, estoy enrodado escucha bueno como las calles nos dan todos, o sea la verga mas por andar andaba por las calles aquí estamos esperando un botecito bien helado, ahí viene la calle verga le voy a la marca y me contesta ay 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 como viene Choliu, quita el Choliu con el jundillo y el mojado Margaro, 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 levanta la copia Margarito como andas? una tecatona la llora, bien helada ay 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 Margarito, Margarito, Margarito mira saluzita de la buena aquí por esta calorosa ay que chula primero hemos hecho un trago no el Choliu no toma no toma Choliu ay que buena tarde bueno ahorita le vamos a seguir por el río para abajo que ya tiene machín agua pero vamos a ver como nos trata aquí está el único Lido que agarra hasta con lo que pueda no hay que cantar con el chingo a la mierda a la mierda a ver si hay a la mierda Uy, yo lo hago Están poniendo bueno, pues tiene más agua y más agua y más agua y va a tener un ataque me voy agarrando un turón aquí por ejemplo baje ese ya es el barco también se ha puesto Si, jajaja La verdad que la verdad es que la verdad que la verdad vamos a ver si ¡Ahí vamos! ¡No polijaca, no polijaca! ¡No polijaca, buena! ¡Ale, un poquito abajo! ¡Si te quedes, no te quedes! ¡Que se fuera a despejar de los peces! ¡Ahí lo dejamos y nos bajamos! ¡Eso, un largo ahí en la mano! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que trae? ¡Ahí no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está más caliente que el solíneo para allá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Querda uno, nos vamos a tomar de la venta! ¡Aquí vamos a ir! ¡Aquí vamos a estar! ¡Ay, chaval! ¡Ya ve! ¡Mira, güey! ¡No mames! ¡A ver! ¡Está caliente la neta! ¡No me voy a tirar! ¡Ahí está nomás, más o menos! mira no, yo no estaba, aquí está bien aquí está todo 4 de 10 está malo en el diólogo pero no en el diólogo pero no en el diólogo no pasa no pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!